¡Suscríbete al canal! En Chetumal, de un partido que no recibió línea, bajó las manos quien era la cabeza del partido y quien políticamente podía definir el camino de los 50 y los dejó sueltos porque ya no le interesaba la elección. Y que si él creyó que llegó con una arrolladora mayoría y su concepto es erróneo, porque esos 50 mil votos le llegaron porque alguien que los tenía no dijo nada. Y pensaron que así era la definición, porque el apellido le recordaba a Pedro Joaquín. Yo ya hice mi investigación allá, ¿ok? Yo le pregunté a la gente, pero no, es diferente. O sea, él no, el problema es que él pensó que llegó con una abrumadora mayoría. Que realmente no era de él, porque aquí en el norte él perdió, ¿sí o no?